Hola, hola, hola. Buenas tardes. Voy a conectarme en Instagram mientras. Bien quitando la voz aquí. Vamos a ver. Hola, muy buenas tardes, queridas. Vale, ya está quitada la voz, por lo tanto, me podéis escribir también las preguntitas, ya sabéis, para contestarla en directo, por favor, así me aseguro de que os ayude en concreto a vosotras, tanto si me escribís por Instagram como las que me escribís por YouTube porque lo puedo ver, ¿vale? Bueno, pues voy a preparar por aquí las preguntitas que me habéis hecho. Hay unas cuantas, pero como siempre digo, por favor, no esperéis al final porque dura media hora y estrictamente media hora porque hace mucho calor. Y me quiero ir con Ayla a refrescarme un poquito, que también me necesita ella. No sé si esto está funcionando por YouTube, la verdad, porque está haciendo una cosa rara y a mí desde ayer no me funciona muy bien ni YouTube, ni Instagram, ni nada de nada de nada. A ver, ¿se me está viendo por aquí? Es que creo que no se me está viendo. Vale, ¿se me está viendo o no se me está viendo? No, es muy raro. Pues nada, voy a salir y a volver a entrar en Instagram porque es que me sale como cero personas que se ha quedado avisando y esto no puede ser porque es imposible. A ver, parece que sí. Shizuka, hola, ¿se me oye, se me ve? Es que creo que estoy teniendo problemas porque no... Voy a volver a salir y a entrar porque es súper raro, súper raro. Bueno, pues voy a salir y a entrar aquí en Instagram. Ah, mira, no, que ya ahora empieza. Uy, por favor, hola, Cris. Vale, pues perdonadme porque es que no entraba. Si se te oye, si te ves que no se ha quedado pensando, diciendo que estaban avisando a los seguidores. Hola, Ana, pero no entraba y me parecía súper raro y era imposible. Vamos. Bueno, pues chicas, como siempre os digo, media hora de directito, por favor, aprovechad ahora, me dejáis, me preguntáis las dudas que tengáis. Hola, Nere, así nos aseguramos de que os ayudo 100%. No hay duda, tonta, de todas las preguntas aprendemos, aunque tengáis la sensación de que se ha hecho 858.000 veces. De verdad, os lo digo siempre. Gracias, Cris, por confirmarme. Que haría sin vosotras. A ver, no sé si habéis visto las publicaciones y las preguntitas que he estado haciendo. Yo siempre, cada dos o tres días, os pongo preguntitas. ¿Para qué? Para saber si sabéis o no de un tema, porque si veo que estáis ahí y que no tenéis la información clara, pues os hago una publicación sobre ello para ayudaros y que aprendáis y podéis tener todos los retos que vayan surgiendo con la lactancia, pues resueltas. El otro día estuvimos hablando de la mastitis subaguda. A ver, de la que están aquí, que levanten la mano, ¿quién ha pasado mastitis subaguda? O no está segura, cree que sí. Ahora vamos a hablar de ella, porque específicamente aquí me han... Hola, Vanessa, me han preguntado sobre la mastitis subaguda. Aquí me dicen... A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Puedes hablar de la mastitis subaguda? Y otra me dice, llevo tres ginecólogos o ginecólogas y no me ayudan y me dan antibiótico e ibuprofeno. ¿Cómo alivio la molestia? Hola, Zilicueta. Os voy a explicar y por favor dejadme aquí la pregunta, porque sabéis que tenéis preferencias siempre si me preguntáis en directo. La mastitis subaguda es un tipo de mastitis muy desconocido, porque el que solemos ver, conocer es la aguda, que tiene síntomas del tipo zona roja o caliente o un bulto, que tenemos mal cuerpo, escalofríos, como sensación de que voy a tener una gripe. Hola, Laura. Y entonces lo que ocurre es que a veces también tenemos fiebre de más de 38,5. A veces no tenemos fiebre. Entonces, sería una obstrucción. Es decir, la única diferencia entre una obstrucción y una mastitis aguda sería la fiebre. Si es mayor de 38,5 es mastitis aguda. Y si es menor de 38,5 o no hay fiebre, sería una obstrucción. Es muy rápido de pasar de una obstrucción a una mastitis aguda. Y aquí la diferencia, o sea, aquí cómo se resuelve con drenaje. Aquí no habría que, en el 99,9% de los casos se resuelve al quitarse los síntomas. Y los síntomas se quitan drenando a tope, a tope, a tope, drenando a tope, sacando a tope, drenando a tope, ¿vale? La zona y venga, venga, masajearnos. Si tenéis dificultades, pues me escribís. Pero así cosas generales, que no usar calor. Nunca usamos calor cuando tenemos mastitis porque lo que hacemos es empeorar precisamente el cuadro que tenemos, ¿vale? Y lo que habría que tomar es antiinflamatorio, ¿eh? Por supuestísimo, bajo prescripción médica. Hola, Diana Martillo, Irene. Y, por supuestísimo, también drenar a tope. Bien, eso casi siempre así se quitan. Las que no se quitan son las que ya son muy graves o son accesos y ya lo que necesitamos es ir a urgencias porque nos tienen que poner antibiótico endovenoso, es decir, por vena, ¿vale? El resto de casos se resuelven. Bueno, hago la de Sire. Entonces, la mayoría de las veces no necesitamos hacer otra cosa que esto. Bien, pero hay que ver evolución. Normalmente se resuelven en 24, 48, 72 horas. Y ahora vamos con las mastitis subagudas, que son las grandes desconocidas porque no es tan fácil de ver, porque no es tan aparente como, oh, tengo un bulto o una zona dolorosa caliente o me encuentro mal. Bueno, empezamos las cosas, la mastitis subaguda, para que nos entendamos, ¿vale? No es estrictamente y directamente así, ¿vale? Pero lo voy a explicar de la manera más accesible posible para que quede claro. El problema de la mastitis subaguda es que cuando empieza a dar la cara, es decir, empezamos a tener síntomas, ya tenemos bastante tiempo allí o un tiempo, pues, el desequilibrio bacteriano, que es lo que es una mastitis. Es una disbiosis, que se llama, que es desequilibrio bacteriano. Entonces, ¿qué suele ocurrir? Que se desequilibra un poquito, pero no lo suficiente como para ver síntomas. Y muchas de las mamás, pues, ¿qué pasa? Que luego, si se desequilibra un poquito más, pues, ya empiezan a salir los síntomas. Ahora os digo cuáles son los más habituales. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las veces mejoramos lo suficiente para volver a sintomáticas, pero no hemos resuelto del todo la mastitis subaguda. Es por lo que empezamos a tener como recurrentes. Venga, y venga, y venga, ¿vale? Así nos pasa de manera recurrente. ¿Por qué ocurre esto? Porque no hemos hecho, cuando nos sale la mastitis es muy importante manejarla y tratarla bien, por supuesto, y sí,ísimo que sí, ¿vale? Pero aparte, y más principal, y más importante, es buscar la causa que me ha llevado a tenerla. Hay mamás que ha sido porque han tenido que tomar antibiótico desde el tercer trimestre de embarazo hasta ese momento presente, y, claro, era necesario, pero lo que ha hecho es desequilibrarse la flora bacteriana, como un efecto regote, ¿no? Mato a las que me están provocando la infección que tengo en ese momento y por la que me ha llevado a tomar antibiótico, pero también mato a más clases y se me desequilibra, por tanto, al poco tiempo, pues, la flora de la mamá. Vale, pero luego también pueden ser momentos de estrés muy fuerte y con periodos de estrés muy continuados, también, pues, hay mamás que bajan defensas y empiezan a tener mastitis subaguda. También suele ocurrir trascortar frenillos, es decir, tenemos una anquiloglosia que es limitante, ya sabéis que es restricción en los movimientos de la lengua, operamos y le sale a la mamá mastitis subaguda. Ocurre en la mayoría de las ocasiones, ¿vale? Hay distintas causas, entonces, y luego hay un mal agarre continuado, un agarre superficial, papapá, 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 porque eso nos daña, es decir, un mal agarre continuado, un agarre superficial, ya sabéis que buen agarre, el que no tienes dificultades, ni mamá, ni bebé, ni lactancia, mal agarre, el que sí hay dificultades, aunque nos digan que bueno, si hay dificultades, no es bueno, entonces hay que buscar. La mayoría de las veces también, pues son porque tiene algo el bebé en la boquita, que no le deja mamar, bien, como debería, y entonces se provoca un agarre superficial, y ese agarre superficial de manera directa, mantenido, nos acaba dañando. Y cuando digo dañando no quiere decir que me duela, tengo muchas mamás a las que no les duele, otras muchas sí, pero que como eso se queda ahí, se van inflamando los conductos, y empezamos a desequilibrar la flora bacteriana, y les acaba dando mastitis su pauta. Entonces dañar no solo es dolor, igual a dolor, ¿vale? Dañar es a que surjan dificultades de cualquier tipo. Entonces, hay que ver la causa que te ha llevado a tener esa mastitis para corregirla, porque si no, pasa muchas veces lo que acabo de explicar, lo de asintomático, vuelve a asintomático y vuelve a tener la mastitis, vuelve a asintomático y vuelve a tener la mastitis. Vale, ¿ahora qué pasa? ¿Cuáles son los síntomas de la mastitis? ¿Cómo lo puedo saber? Pues a ver, uno de los más primeros que salen es un dolor muy característico, tipo agujitas, alfileritas en el pezón. También a veces en la parte del cuadrante superior de la mama suelen también haber pinchazos, calambres, y empezamos como a sentir las subidas de la leche cuando antes no, ¿vale? Como que nos molesta. Sentimos como el pecho, zonas como acartonadas. Y luego, otra de las cosas que suelen ocurrir también es una sensación como un dolor de escozor, de quemazón, de irritación en el pezón, o nos puede salir perlas de leche, que son puntitos blancos en la punta del pezón. Si una perla de leche nos sale, que puede tener dos orígenes, o traumático, es decir, me lo he puesto en el portabebé o en la cama, y no me he dado cuenta, y estábamos de mala postura, o me ha pegado un bocado y me ha salido la perla de leche. Perfecto. Siempre que se vaya a las siguientes 24-72 horas y no vuelva a salir, es un origen traumático. Pero si ya empiezan a salir las perlas de leche o dura más tiempo, es el origen bacteriano. Por lo tanto, es un primer indicador de que tenemos mastitis subaguda. ¿Qué más cosas ocurren? Pues, por ejemplo, que la mamá empieza a tener sensación de que le baja la producción. Y no es que le baje, es que como, para que nos entendamos, las bacterias se unen a las moléculas de calcio que hay en la leche y se pegan en las paredes de los conductos de la leche y hacen un efecto de manguera obstruida. Por lo tanto, es como el agua. Si tú abres el bifo, sale la misma cantidad de agua que antes, lo que pasa es que tiene que hacer más presión para pasar. Y entonces tenemos una sensación de que nos baja la producción y además el bebé, como tiene que hacer más fuerza y aparte cambia el sabor de manera transitoria de la leche, pues no les gusta, se enfadan y pasan como una crisis de lactancia. Y tú dices muchas veces, pero bueno, otra, si ahora no toca, pero si yo he mirado y ahora no me tocaría una crisis de lactancia. Eso suele ocurrir también. Otra cosa que suele ocurrir muy a menudo es que a la mamá se le pongan los pezones más rosas de lo que estaban antes, se les ponen de color rosita, o les salen puntitos en la areola y pezón como rojitos o rosas. También puede ocurrir todo lo contrario, que se le ponga como más blanquecino. Pero no hablo de la isquemia del pezón, esto de que cuando el bebé está mamando un rato, es como cuando nos ponemos una goma en el dedo. Tú le pones la goma en el dedo y cuando sueltas, de pronto luego se pone blanco. Eso es un cambio súbito de la circulación. Y eso es lo que pasa cuando un bebé mamá mal, hace una agarre superficial y directamente mamá del pezón en vez de lo que debería, que es masa, areola y pecho. Pues no me hablo de eso, yo hablo de que va como cada vez colorido el pezón. Y luego también una cosa que nadie sabe, o muy poca gente sabe, no adienta poco, muy poca gente sabe es que a los bebés se les suele irritar mogollón el culo, pero mucho, mucho, muchísimo. Y tú dices, ay madre mía, si yo vengo a ponerle pomada de todo tipo y no remonta y está muy mal. Empiezan a, también a lo mejor a veces los bebés tienen dentro de la boca las mucosas como rodales blancos, no la boca o la lengua de color blanco, sino como rodales blancos. Eso, tanto lo del culito como lo de la boca, se llaman muguet y está causado por hongos. Pero no porque los hongos hayan causado la mastitis, no. Los hongos son un producto de la mastitis. Me explico, a modo comadre, ¿vale? A los hongos les gusta comer una sustancia que producen las bacterias, ¿vale? Entonces las bacterias cuando hay una mastitis suben, excretan esa sustancia y entonces claro, los hongos tienen un mogollón de comidita para estar ahí súper bien y no salen los hongos. ¿Qué habría que hacer? Si está muy mal el culito o la boquita del bebé, se trataría de manera local con una pomada antimicótica, ¿vale? Antifúrgica que tendríamos que ir al pediatra a que nos lo recetara o a consultar a la farmacéutica de confianza. Y en la mamá, pues depende. Lo que habría que tratar es la mastitis porque si matas las bacterias o las vuelves a equilibrar, ya no excretan esa sustancia y por tanto ya no hay hongos. A la mamá, a no ser que tenga muy mal los pezones, que tenga unas dietas infectadas, que le falte porción de pezón, que esté en los bordes muy feos, como púrpuras y demás, no sería necesario tratar los hongos del pezón, ¿vale? ¿Por qué? Porque al tratar la mastitis se irían los hongos. Y otra cosa que suele ocurrir también cuando hay mastitis subaguda es que las cacas del bebé huelen mal, huelen ácido fuerte o la leche materna huele fuerte. Y a veces también van acompañadas de bastante mucosidad, es decir, que de pronto empiezan a hacer cacas con mocos o pezos muy pestilentes o cacas muy fuertes, con el bebé bastante fuerte. O verdes, de pronto, ¿vale? O todo junto. Pero esto también puede ser un indicador de mastitis subaguda. ¿Qué habría que hacer en caso de que digamos, ostras, pues a mí me ha pasado un montón de cosas de esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Y a urgencias? No. Y os voy a decir por qué. La mayoría de veces lo que hay que hacer es ir a un profesional de la lactancia y que esté actualizado en mastitis. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces lo que suelen hacer son dos cosas. Nos mandan cultivos, que es completamente, no está bien manejado y os voy a explicar. Se sobrecultiva por encima de lo que deberíamos. Es decir, no es necesario hacer cultivo, excepto en ciertos casos, como por ejemplo, que la mamá haya tenido mastitis antes subaguda y la hayan tratado con un antibiótico indicado, ¿vale? Que normalmente no suelen mandar el indicado y ha reaccionado mal, la ha vuelto a salir. O mamá, que por lo menos lleva, esta sería la tercera sin tratar nada, sin tratar con antibiótico, ya es la tercera vez que sufre la mastitis subaguda. Ahí sí podemos hacer cultivo, pero si no, no es necesario. Por un lado, y además lo hacen mal, los cultivos los hacen mal. Os voy a explicar el por qué. Los laboratorios que hacen intentar ahorrarse dinero y hacen las cosas por lo más rápido y rentable posible para ellos. Entonces, ¿qué suelen hacer? Cogen y ellos ponen un número cada laboratorio que consideran como positivo. Ejemplo, a partir de 100, positivo. Y ahora tú tienes 98, pero tienes mogollón de síntomas. Pues ahora te sale negativo y te vas a tu casa sin tratar esa mastitis que tienes mogollón de síntomas. Y ahora pasa al revés. Una mamá tiene 150 o 250, pero no tiene apenas síntomas o no tiene síntomas. Pues entonces, esa mamá se la va a tratar de manera innecesaria con antibiótico, cuando para resolverlo, a lo mejor no necesitaba pues tratarse con antibiótico. Entonces, los cultivos los hacen mal. Solo he visto tres cultivos bien hechos en estos seis años. Tres, ¿vale? Entonces, ¿cómo deberían de ser los cultivos? Pues con número de recuento de colonias. Esto es que cojan la leche, la cultiven y vean cuántos tipos de bacterias hay en general y qué número de cada una de ellas hay. Y además, debe ir acompañado con antibiograma. ¿Qué es esto? Pues de las bacterias que hay, a qué antibióticos son sensibles y en qué grado, ¿vale? ¿Para qué? Pues para el caso necesario, si después de manejar la mastitis de otras maneras, que no es con antibióticos, no reaccionamos, pues coger y tratarla con el antibiótico indicado. Y siempre tiene que ser el de menos espectro, es decir, el que menos tipos de bacterias mata para evitar que los vuelva a salir otro tipo de infecciones por haber matado a más tipos de bacterias que deberíamos. Entonces, por eso no debemos hacer cultivo porque dan falsos muchas veces negativos y nos quedamos ahí con problemas con dolor, sobre todo en la lactancia y te dicen, pero todo va bien, pero perdona, que a mí me duele, ¿cómo va a ir bien? ¿Cómo me puede decir? ¿Cómo te puedes quedar tranquilo o tranquila decirle a una madre que todo va bien cuando te está diciendo que tiene dolor o cuando está diciendo que el bebé se está comportando de manera diferente o cuando han cambiado las cacas? No le podemos decir a una mamá que va bien cuando tiene dificultades. Es que me parece increíble. Entonces, muchas de vosotras padecéis más tienen su paguda que son súper molestas cuando y eso y no se tratan, ¿no? No las tratan. Entonces, luego, ¿qué pasa? Si vamos a profesional sanitario o sanitaria que no esté actualizado, lo que nos suelen mandar es un antibiótico de amplio espectro. El que suelen mandar normalmente es amosicilina y amosicilina con clavulánico y eso no se debe de hacer. ¿Por qué? Pues porque es un uso, digamos, irresponsable de los antibióticos. ¿Por qué? Pues porque el amosicilina con clavulánico mata muchos tipos de bacterias y no es necesario porque eso te va a hacer y te va a desequilibrar la flora bacteriana totalmente. Necesitamos a un antibiótico de muy bajo espectro y que sea sensible a esas bacterias y normalmente la amosicilina y su paguda están causados entre uno y tres tipos de bacterias por lo tanto no es para nada necesario usar un antibiótico que mate y demás tipos para evitar que luego no se me desequilibre como consecuencia mucho más. Y eso es en definitiva lo que es una mastitis subaguda y cómo se debería de manejar una mastitis subaguda. Yo os digo la mayoría de los casos que yo no encuentro es por un agarre superficial mal agarre continuado. Esa es la realidad. Y luego en menor cantidad pero pues mamás que han tenido que tomar antibiótico por cualquier circunstancia que no tiene que ser ginecológica pero hay que hablar mi cachorra que está aquí llegando. Y entonces pues claro eso les ha provocado una disversión y un desequilibrio y les ha salido esa mastitis subaguda. Me he playado súper súper con la mastitis subaguda porque quiero que os quede súper mega claro que lo importante es que si tenéis algún síntoma acudáis a una especialista que esté actualizada en mastitis por favor. Entonces si alguna os pasa escribidme por privado y vemos a ver qué está pasando porque el tratamiento a seguir es dependiendo de la sintomatología ¿vale? Es a partir de qué síntomas tengas y en qué grado. Eso es lo que más información nos va a dar y fundamental pues lo primero buscar la causa para corregirla. Voy a ver si me habéis escrito por aquí por hola a las de YouTube que sé que me sale ahí que me estáis viendo pero no puedo ver los nombres como en Instagram. Bueno, pues alguna preguntita o me voy con más preguntitas de las que me habéis dejado por redes sociales. Venga. Mientras tanto pues yo voy mirando. Vale. Mira, esta es muy, muy interesante. Me preguntan bebé de un mes deja el pezón en pico o con línea de presión sin dolor en la toma sí con escozor al final. Vale. Lo voy a representar de la mejor manera posible. ¿Una barra de labios? ¿Ah? Una barra de labios. Vale, pues que está biselada. Eso sería a lo que se refiere esta mamá. Cuando sale el pezón así significa que el agarre no es bueno. Significa que está habiendo un agarre superficial y que está traccionando el pezón y haciendo demasiada fuerza. Normalmente ocurre también por una succión masticatoria que la mastica mueve muchísimo la mandíbula y eso no es normal. Cuando por lo que tú me dices que no duele la toma pero sí escozor al final probablemente también vaya acompañada de isquemias es decir ese cambio súbito que explicábamos antes me he vuelto oscura de pronto. Ese cambio súbito en la circulación que provoca también ese dolor de escozor muchísimas veces. Entonces ¿qué habría que hacer? ¿Qué pasa? Normalmente con esta sintomatología lo primero que haría es decir que me dijeras edad de tu bebé bueno que ya me lo ha dicho que tiene un mes me tendrías que decir si tienes algún tipo de problema mamá pues yo que sé que el bebé que tenga sobreproducción o al revés que yo siento que tenga poca leche o que el bebé está atorrado la teta o que esté llorando porque se queda con hambre o cualquier cosa así que creas tú que es importante pero así con esto ya te digo yo con altísima probabilidad que tu bebé tenga lo que se llama una disfunción oral hola Gaby María ¿qué es una disfunción oral? pues es que algo en la boca del bebé que no deja mamar bien entonces normalmente la más habitual aunque pensamos que es el frenillo de corta aunque no lo sea para nada es otra que se llama retrogunatea que es la bandíbula de abajo metidita para adentro retraída metidita entonces eso que le provoca al bebé pues que en vez de hacer un agarre profundo sea superficial y por tanto pues el bebé por ejemplo no haga bien vacío hay chasquidos tragan aire hay bebés con un montón de gases o directamente como no pueden hacer vacío tienen dificultades para mantenerse al pecho y se pelean están inquietos hay algunos que directamente es que no pueden cogerlo y nos recomiendan entonces su salpecionera ¿qué más cosas suele ocurrir? pues también que de rozar los labios en partes del pecho que no debería sale el callo del lactante que son pompitas pilecitas en cualquiera en cualquier parte de los dos labios del bebé y que no debería de salir y también pues pues que más cosas pasan en el bebé pues que mueve mucho la boca la mandíbula hace mucha fuerza mastica y de hecho la mayoría de las mamás provoca dolor pezones irritados y grietas que en su caso pues dice está irritado pero no en todas hay muchas mamás que no tienen dolor pero lo que digo que cuando tenga dolor no quiere decir que no nos esté dañando el pecho porque un pezón que continuamente sale aplastado así en picos significa que se le está dañando aunque no nos provoque dolor ¿qué pasa? que esto hace que los bebés al no hacer bien vacío también la consecuencia fundamental del agarre superficial en el bebé es que no hay una suficiente transparencia de leche ¿qué es esto? porque no está sacando la leche que quieren ni necesitan y para poder hacerlo compensan haciendo distintos comportamientos ejemplos los más habituales hay muchísimos los más habituales son tomas son muy cortas y frecuentes o muy largas que se empalman unas con otras con sensación de que está en ambos casos todo el día pegado al pecho y luego tenemos a bebés los pequeñitos pues bebés que enseguida se duermen que se ponen al pecho ¿vale? y luego cuando son un poquito más mayorcitos lo que nos ocurre es justo al contrario que nos cuesta un montón que se duerma o que cuando se duermen el sueño es como muy inquieto muy ligero no suele ser profundo que parece que todo tiene pincho lo voy a dejar y otra vez ¿vale? también pues son bebés que aunque lleven un mogollón de tiempo al pecho lloran porque se quedan con hambre o bien ¿qué más cosas pasan? ah pues que no sueltan el pecho por sí solos tenemos que soltar nosotros el pecho porque si no no sueltan y si sueltan pues a pocos minutos quieren volver a comer esto se puede traducir a veces en problemas de peso en el bebé pero es que no siempre por lo tanto ¿en qué más se traducen? pues en estos comportamientos que os acabo de decir que no serían normales y no deberían de ocurrir o también se traduce en llegar a tener necesidad de suplementar ¿qué pasa? que como la mayoría de bebés tienen el peso normal cuando vamos al pediatra y miran el peso y dicen pues todo va bien y te quedas ahí tú con tus dificultades con tu pezón ahí un tiempo hasta que al final pues empieza a complicarse no sé, a sacarnos más cosas ¿por qué? pues porque el pecho no se me hacía bien ni por igual así que las mamás pues acabamos teniendo obstrucciones y mastitis o sea es que es así y esto manteniendo en el tiempo pues nos acaba provocando problemas de producción y aquí pueden ocurrir dos cosas que como no se estimula de manera afectiva el pecho pues me baja la producción como consecuencia pero también puede ocurrir no lo contrario como estamos estimulando de manera directa demasiado el pezón y no deberíamos nos sube la producción es decir tenemos sobreproducción y echamos leche mojamos la ropa y también muchas veces la leche sube muy fuerte y el bebé se atraganta muchísimo muchas veces frecuentemente ninguna de estas cosas sería normal ninguna de estas cosas deberían de pasar y todo es tiene la misma solución lo digo siempre cuál el agarre profundo que es que el pezón pase de aquí que por lo que me sale de ese escozor y se pone un biselado aquí por lo tanto la lengua del bebé protege el pezón mamá no tiene molestias el pezón saldría normal redondo elongado y sin un escozor el bebé haría bien vacío por lo tanto no he tenido tampoco ninguna dificultad y la transferencia sería óptima así que no habría ni dificultades ni problemas ni en mamá ni en bebé ni en lactancia que es la característica fundamental de un buen agarre que eran dificultades si hay dificultades os digo lo que os diga en el agarre no es bueno es que no me canso de ser tan categórica y decirlo así de claro y el agarre profundo no se consigue con ninguna postura ni con ninguna posición porque muchas veces me decís si yo he de mi matrona y hemos cambiado la posición si es que así no se quita estoy mejorando poco a poco ya es que no tienes que mejorar poco a poco es que es inmediato el cambio es decir el dolor empezó un biselado escocido o cualquier otra molestia de la madre es automático cero pasa automáticamente a cero en el momento en que cambias y consigues el agarre profundo es automático y flipa hay muchas de vosotras muchas porque me decís yo os pregunto siempre en la asesoría ¿dolor o de 0 a 10? y me decís ah no, no pero no está mamando yo digo sí, sí que está mamando lo único que no te está doliendo que es diferente vale entonces es automático el dolor el pezón o el pezón deformado o con isquemia es decir con cambio de circulación súbita o con ardor o con escozor se quita automáticamente al conseguir un agarre profundo no hay que esperar a nada no es que se quita automático entonces para poder conseguir un agarre profundo no se hace con una posición una postura no lo que hay que cambiar es el acople de la boca del bebé a pecho de mamá y eso se hace de manera personalizada y eso solo lo vais a conseguir con una profesional experta en la técnica completa del agarre profundo porque no es lo mismo una mamá con un pecho así que con un pecho pequeñito no es lo mismo una mamá que los peches apunten hacia el centro que apunten hacia abajo o hacia afuera no es lo mismo un bebé prematuro que un bebé con 6 semanas que un bebé con 5 días que un bebé con 3 meses entonces no tiene absolutamente nada que ver en caso con el otro por lo tanto no es lo mismo una mamá que tenga mastitis subaguda que una que no que tenga dietas que una que no es que no tiene nada que ver entonces hay que personalizar para poder hacerlo lo más rápido posible en función de pues toda esa información es decir de vuestra historia completa de cómo son vuestros pechos y hacia dónde apunten vuestros pezones por eso se personaliza y nunca es igual en dos mamás ¿vale? entonces los cambios en el agarre son inmediatos y automáticos no es no ha ido a mi matrona me va doliendo un poquito menos me duele ya me duele 5 en vez de 7 o me duele 7 en vez de 10 pero voy mejorando poco a poco que no conforméis que es que cuando el agarre profundo es inmediato pasa a cero el dolor así ¿vale? entonces si no pasa a cero de manera inmediata no es profundo ¿vale? no es profundo lo que hemos hecho es usar posturas verticales que lo que hacen es que la cabecita se eche un poquito más atrás y por tanto abran un poquito más la boca pero aunque abra la boca pues el agarre sigue siendo superficial o al milisegundo que hacen muchos bebés echan por atrás hacen hueco cierran la boca y siguen mamando igual que antes y por eso no consagrimos todos los avances que deberíamos que ya digo es inmediato y automático por ejemplo en el caso del dolor ¿vale? así que por favor si estáis en ese caso por favor no os conforméis no si tenéis una dificultad aunque os digan que el agarre es bueno porque la han visto varias profesionales no os conforméis buscar a otro profesional escribirme por privado y lo vemos no es gratis no tenéis nada que perder me escribís me decís vuestro nombre edad de vuestro bebé duda o dificultades que estáis teniendo y si en algún momento de vuestra lactancia habéis tenido dolor pezones irritados y grietas y me mandáis dos fotitos de vuestro bebé no mamando con la boca cerrada de perfil que se vea de aquí a aquí por protección de datos o si no me tapáis con corazoncito lo que sea la caldita por arriba y otra de frente y yo os voy a contestar que es una duda que se puede contestar y se soluciona pues eso que os lleváis porque no voy a cobrar ya digo eso es gratis pero si necesitáis más ayuda para poder solucionar vuestros dudas por ejemplo os ha puesto dificultad como por ejemplo porque tengáis una garra superficial y necesitáis cambiar el agarre conseguir un agarre profundo o yo os voy a decir ¿cómo os puedo ayudar? pero no os quedéis pasándolo mal por favor ¿vale? de manera innecesaria de verdad que es que no se quitan las cosas solas todo lo contrario se van empeorando recordad el efecto con la de nieve de la lactancia punto de equilibrio no hay dificultades no sale la primera dificultad se rompe ese punto de equilibrio ¿qué pasa? que independientemente de que mejore o se llegue a quitar esa primera dificultad empiezan a surgir nuevas 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 dificultades si va la bola de nieve creciendo 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 llega un momento en que ofrecemos la lactancia aunque no la perdamos pues habemos tenido una vivencia tan dura que es una pena ¿vale? porque la lactancia es para disfrutarla pero no es una frase bonita lanzada al aire no es que para poder disfrutarla os tienen que decir paso a paso cómo conseguirlo ¿vale? porque si no ¿cómo lo sabéis hacer vosotras? ¿por qué tenéis que saber algo? vosotros sabéis de fontanería y os ponéis a aprender cuando se os rompe un grifo no tú llamas al fontanero y tú la reglas y si no porque tiene que hacer imagínate te he hecho una pasta especial y tienes que hacer una cosa en concreto pues tú no te pones a estudiar eso él te dice paso a paso lo que tienes que hacer y tú lo haces y punto pues esto es igual no tenéis por qué saber absolutamente nada de la francia y ya está es que son los profesionales los que tienen que ayudar a conseguir paso a paso pues todo que abra la boca muy bonito eso de cuando abra la boca le metes todo lo posible ¿y cómo hago que abra la boca? ¿cómo tetas hago que abra la boca? es que me tienes que decir cómo tiene que abrir la boca es que es muy fuerte o yo qué sé o la altura de la lipezona a mí me hace mucha gracia altura de la lipezona y ve el bebé con la cabeza para abajo todo el rato altura de la lipezona y ve el bebé con la cabeza para abajo que no no estés viendo que no funciona derivar a alguien que se pueda ayudar a nosotros pero que pueda ayudar a esa madre pero no empecemos a decir o cuando una mamá viene con dolor o con grieta o con un bebé que le tiene que suplementar porque se está quedando con hambre o un bebé que llora un montón o un bebé que tiene un sueño muy inquieto y le decimos todo va bien porque es que el peso va bien venga hombre o que tiene sobreproducción o sea es que no por mucho que a ti le parezca que va bien pues no puede ir bien y estoy segura de que muchas de las que me estáis viendo aquí pues os han dicho todas esas cosas las habéis sufrido o las estáis sufriendo en este momento y habéis ido a un profesional a otro a otro habéis buscado de todas las soluciones habidas y por haberlas habéis probado todas y os quedáis súper frustrados pensando joder que torpe soy que nada de lo que haga funciona o yo no soy capaz de hacerlo pues no tiene nada que ver con vosotras la mayoría de veces es porque vuestros bebés no pueden por lo que tienen en su boca y necesitáis a alguien que os diga paso a paso en las condiciones y circunstancias especiales de vuestro bebé como hacer que sí que consigan en el agarre profundo es que si no no hay otra manera de conseguirlo no tiene nada que ver con que vosotras lo hagáis bien o mal para nada de hecho es al revés siempre lo ponen muy difícil no nos dan herramientas y nos dan información contradictoria y lo pasamos súper mal así que pues no es justo que os sintáis encima culpables o frustrados porque no es no tiene nada que ver con vosotras ¿vale? ¿alguna le ha pasado algo de esto? ¿le han dicho algo de esto? ah no, todo va bien ah no, el agarre pues no cuando ha tenido dificultades con la lactancia de las que me estáis viendo aquí o le pasa ahora mismo en este momento mientras yo bebo agua por Dios que me veo ahogadito y se me quedan tropecientas, ochocientas mil millones de preguntas sin contestar yo voy poquito a poco contestando de manera personal a lo que no me da tiempo de contestar aquí ¿vale? porque si Angelita ¿a ti qué te han dicho? ¿cuál problemas tenía si a ti qué te han dicho? porque es que tengo muchísimas es que solamente para que tenía dos, cuatro, seis, siete ocho, nueve diez, once trece, quince diecisiete, diecinueve veintiuna veintitrés treinta y tres tenía es que es imposible contestar a treinta y tres preguntas de media hora entonces las que veo que es una cosa así como más urgente y grave pues os contesto en primer lugar y al resto pues os voy contestando poquito a poco si venga pues me decís aquí muchas que sí que os decían que la garra es bueno o que que era normal como muchas os dicen la garra es normal es normal que duele al principio pues no perdona pues no es normal que no que no que no duele no tiene que doler que si duele es que algo no va bien o sea y si tú no lo sabes ver porque tú dices a una madre nada más que bajo mi experiencia profesional a la mamá le duele pues yo te digo que bajo la mía no es decir que toda la mamá que le dolía hemos hecho la garra profunda y no le dolía o sea que no no me vale no me es valido lo de no es que al principio de un poquito pues no ni al principio ni al medio ni al final no tiene que doler jamás de los jamases de molestar jamás de los jamases y además la lactancia está hecha para para disfrutarla tanto es así que para que funcione bien tienen que estar en ellas implicadas las mismas hormonas que están presentes en los momentos de placer por lo tanto no podemos conformarnos con ningún tipo de dificultad ni tampoco podemos decir a las madres la lactancia es para disfrutarla pero y ahí se queda y no la ayudamos pues que claro para que esa madre llegue a disfrutar de la lactancia pues hay un camino por medio que se lo tenemos que decir paso a paso dice sí que me tira todo lo que podía grietas crisis de lactancia ahora vamos a mirar el frenillo con 7 meses es que es lo que os digo el tema del frenillo es bastante interesante yo creo que voy a hacer una publicación o un vídeo esta semana o para el principio de la que viene sobre el frenillo porque el frenillo tiene muchísima también mitos y información contradictoria hola Gemma el frenillo es no es la telita esta puede estar esta telita y tú mover la lengua perfectamente o al revés aparentemente no ver nada y no mover la lengua bien el problema se llama en crilogosia es limitación de los movimientos de la lengua si tú lo primero que haces es cortarlo es decir intervenirlo para cortarlo liberar la lengua ya la puede mover bien verdad sí pero claro como la gara sigue siendo superficial porque no hemos hecho absolutamente nada de nada de nada de nada para conseguir la gara profunda pues tenemos muchísimas madres pero muchísimas madres que siguen teniendo dificultades con la lactancia o incluso algunas llegan a empeorar después de haber intervenido así que ¿cuál es el manejo correcto de una anquiloglosia? puesto que las limitaciones de los movimientos de la lengua son súper leves lo primero que habría que hacer es cambiar la barra y conseguir uno profundo porque la mayoría de veces con la barra profunda se quitan todas las dificultades porque ya digo la limitación de movimientos de la lengua es leve si ya después de eso y de terapia craniosacral que es obligatorio debería de ser obligatorio para todos los bebés por lo menos una sesión hacerlo con fisio osteópata porque quita tensiones de todo tipo de posiciones que llevan mucho tiempo en útero o del parto que para pasar por el canal de parto superpone el frontal y las pasan y luego vuelve a su sitio y esa vuelta a veces no se completa del todo y luego si es un bebé que tiene algo en la boquita pues crea tensiones porque igual que un heguince tú de apoyar intentar no apoyar el malo acabas cargando el tobillo bueno pues igual a nivel mandibular les pasa cuando empiezan a mamar mal mucho tiempo se crean tensiones que liberando nos va a ayudar si ya después de agarre profundo y que terapia craniosacral no se quitan todas y cada una de las dificultades significa que la limitación de movimientos es tal que no solamente es que me va a afectar la lactancia es que me va a afectar también a otras cosas y aquí ya este bebé sí es candidato a intervenir para liberarla a la lengua y que ya primero que ya tenía el agarre profundo la pueda mover bien y deje de tener todos los problemas y que haya un desarrollo orofacial normal y evitemos otro tipo de dificultades así es el manejo correcto de pues eso de la encleoblosia o del frenillo corto ¿cómo conseguir ese agarre profundo? todo lo que comentas es lo que noto y mi pepe tiene 14 días y mucha fuerza en la mandíbula claro es que mastican es que mastican dice ¿le han mirado si tiene frenillo? no tiene claro es que probablemente la mandíbula de abajo la tiene metida para adentro entonces esto le provoca un agarre superficial de fuerzas que traccionan entonces claro eso no es normal y eso va cada vez empeorando y se va haciendo la bola de nieve cada vez más grande entonces el agarre profundo es que no hay una cosa general en plan altura de la nariz y peso no o sea es que no se puede conseguir el agarre profundo porque es diferente en cada caso dependiendo de cómo sea esa retornatia dependiendo de cuánto mastique dependiendo principalmente es para conseguirla dependiendo de tu historia completa de cómo sean tus pechos de tamaño de forma y hacia donde apunten tus pezones porque ya digo no es lo mismo conseguir una barra de profundo y una mamá con los pechos así para 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 el frente que para abajo o hacia afuera entonces es que no te puedo decir unas indicaciones genéricas que valgan para todas las mamás así como norma general pues es pero es que no te va a salir pero por lo que te digo no porque seas torpe o porque no me sepa aplicar yo sino porque es que cambia en cada pecho no es igual tú entiendes que no es lo mismo una mamá que tiene pues yo que sé el hombro operado que me ha pasado muy bien de veces o tiene el síndrome del túnel carpiano que es que le duele muchísimo la muñeca o un bebé que tiene 15 días y problemas de peso es que no tiene nada que ver las medidas son completamente distintas no solamente se le agarre profundo si tenemos un bebé totalmente hipotónico aletargado tenemos que hacer otras cosas aparte del agarre profundo para que funcione entonces aquí lo ideal sería que me escribas por privado me digas la edad de tu bebé tu nombre por favor la edad de tu bebé dudo dificultades varias que tienes que tú veas así comportamientos que digas esto se lo voy a decir a Azu que es importante y que me mande las dos fotitos y veamos en función de eso yo te voy a contestar si puedes corregirlo de alguna manera o si necesitas ayuda para conseguir el agarre profundo pero es que el agarre profundo no se consigue con una postura o posición en plan ponen caballito no que es lo que os digo caballito hace que echen la cabeza para atrás y abra más la boca al milisegundo vuelven a cerrar o aunque tengan la boca abierta la agarre sigue siendo superficial es que no es tan fácil no, mételes a tope no solamente es empujar al bebé a tope para nada de nada y si ese bebé tiene ¿cómo se llama? propensión a mirar más hacia un lado que otro le puedes dañar es decir no puede ser igual en dos casos por eso os digo que me escribís por privado para hacer una primera valoración y decirte hacia dónde tienes que ir ¿vale? supongo que tú eres Lidia ¿no? ¿Liditar? ¿eres Lidia? si no pues nada si estáis en el caso igual de ella pues otras me escribís porque es que es como os digo el agarre profundo es que lo siento he tenido que crear un método que permita a cualquier mamá conseguir el agarre profundo porque no lo había sí que hay formaciones que te explican lo que es el agarre profundo pero prácticas de cómo hacer que lo consigan no así que lo he tenido que crear yo y ese es el método Bali chicas y es después de seis años de experiencia y de haberme especializado concretamente en esto ¿vale? entonces ya os digo los cambios son automáticos no mastican no duele no hacen bien vacío no hay peleas es decir es que es automático el cambio agarre profundo lo consigues a la primera y ya no hay dificultades dejas de tener dificultades o sea que no es no con el tiempo no 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 con el tiempo te va saliendo mejor la rapidez de conseguir el agarre profundo pero nada más tiene que salir de primeras el agarre profundo ¿vale? y tiene que quitarse de primeras el dolor al menos los chasquidos y que el pezón salga de mala forma o escocido eso se quita inmediato ¿vale? si no no está bien hecho no os conforméis ok queridas pues ahora sí que sí que me he pasado como siempre un ratito de todas maneras si se ha quedado algo en el tintero me escribís por privado y si de todas maneras el viernes que viene nos volvemos a ver aquí en directo las 15 horas de Madrid pero también el viernes estoy contestando duras por story y está pendiente por story porque continuamente os pregunto cositas y pues eso os voy dando información en función de lo que me contestéis para llegar ¿vale? pues chicas hace un placer compartir este ratito un miércoles más nos vemos el viernes en stories y el miércoles aquí a las 15 horas de Madrid chao bonitas mías y ahora los que me estáis viendo por YouTube a ver chao 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 a ver si